Carla Vigo está vetada en zarzuela por su tía Leticia. La relación entre Leticia y su sobrina, Carla Vigo, siempre ha sido del interés de muchas personas por los distintos temas que giran alrededor de ambos nombres. Aunque la reina nunca ha hecho declaraciones públicas sobre el tema, parece haber una clara distancia entre ambas, lo que ha llevado a una situación en la que Carla Vigo se siente excluida de la vida de su tía y de su familia real en general. La reina Leticia aparta a su sobrina de su vida como si nada. A pesar de ser la sobrina de la reina, Carla Vigo parece estar completamente apartada de la vida de Leticia. Se dice que la reina ha tomado la decisión de mantener a su sobrina lejos de su vida y del entorno de la familia real debido a que la ve como una mala influencia, lo que se traduce en la prohibición de su entrada a zarzuela, la residencia oficial de la familia real española. Esta situación ha generado tensiones y conflictos dentro de la familia, ya que Carla Vigo se ve excluida de eventos familiares y reuniones importantes debido a la prohibición de Leticia. La falta de relación entre Leticia y Carla Vigo se refleja también en la falta de vínculo entre esta última y sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. A pesar de ser parientes cercanas, las tres jóvenes parecen estar distanciadas y no mantienen una relación cercana. Esto es especialmente notable dado que deberían tener una relación familiar estrecha, pero parece que las tensiones entre Leticia y Carla Vigo han afectado esto. La exclusión de la hija de Erika Ortiz de la vida de su tía y de su familia real ha tenido un impacto significativo en su vida personal y emocional. Se siente alejada y marginada, sin poder participar en eventos familiares importantes y sin el apoyo de su tía en momentos difíciles, los cuales ha tenido en demasía. Esta situación ha generado resentimiento y frustración en Carla Vigo, quien no entiende la razón detrás de la actitud de su tía, pero poco a poco la ha ido aceptando. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.